Buenos días, amigos de Noticias con Calle. Feliz viernes. Hoy un día ventoso, brumoso y caluroso. Todavía tenemos polvo del zar en el ambiente. La calidad de aire está moderada, pero también hay humedad para el desarrollo de aguaceros y tronadas. Así que esa probabilidad de lluvia se mantiene de un 50 y hasta un 70 por ciento. Especialmente esta tarde, Cordillera Central, Costa Norte, Oeste de Puerto Rico, incluyendo la zona metropolitana. Tenga su paraguas, mucha precaución con esas inundaciones. En cuanto al calor, temperaturas máximas de 83 a 86 en la montaña, de 90 a 92 en nuestras costas. Índices de calor de 108, 111. Hay advertencias de calor desde Dorado y hasta Santa Isabel, o sea, gran parte de la costa norte, oeste, sur y suroeste de Puerto Rico. El viento está provocando que las olas lleguen hasta siete pies. Tenemos advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas y un riesgo alto de corrientes submarinas para la costa norte y noroeste. Así que mucha precaución, bañistas. En cuanto a la actividad tropical, cuatro zonas de sospecha ciclónica. La baja presión que se puede desarrollar en aguas del Golfo de México, lejos de Puerto Rico, y tres disturbios al este del Caribe. Tenemos la INVES 98L, que es la zona en rojo. Este disturbio ya tiene alto potencial ciclónico de un 60 hasta un 70 por ciento. Debe permanecer lejos sobre aguas abiertas del Atlántico. Onda tropical a mitad de camino que puede desarrollar una baja presión, la 99L. El potencial ciclónico es moderado en este momento de un 40 por ciento. Este sistema puede estar cerca durante la próxima semana de tener algún tipo de desarrollo. Sería un proceso lento. Al igual que la onda tropical que ahora está más cerca del arco de las Antillas, a unas 400 millas este sureste de las Antillas menores. Ese potencial ciclónico es de un 10 a un 30 por ciento. Desarrollo lento de este sistema por la interacción del polvo del Sahara, del aire seco, y eventualmente por los vientos cortantes de una vaguada que estaría cerca durante la próxima semana. Así que, alto grado de incertidumbre en términos del desarrollo de este sistema. Independientemente, vamos a estar entrando en un periodo bastante lluvioso tarde domingo y por lo menos hasta el miércoles. Así que tome esto en consideración para sus planes durante la próxima semana. Es importante mantenernos atentos. Por favor, no se desconecte durante el fin de semana. Y como siempre, estamos en pleno pico de la temporada de huracanes. Hay que repasar ese plan de emergencia, tener sus suministros y siempre estar preparados. Yo los espero durante los próximos días con más información de esta actividad tropical que nos puede afectar durante la próxima semana.